Hola a todos, mi gente linda, mi gente bella, mi gente hermosa, bienvenidos otra vez a este su canal de Filósofo 777 y el día de hoy vamos a hablar sobre que se unieron los regímenes de Nicaragua y de Venezuela con un propósito una idea absurda que quieren repetir y que Nicolás Maduro se ha vuelto en el portavoz de repetir esta idea como loro como supuesto visionario hace unos días convenció al presidente de Irán para que se entrara dentro de ese proyecto que tiene que ver con la eliminación del dólar dentro de los parámetros de pago internacionales y resulta que ahora uno de sus aliados es el gobierno de Nicaragua ya expresaron públicamente los gobiernos de Nicaragua y de Venezuela expresaron su voluntad de reducir su dependencia del dólar estadounidense y busca alianzas con los países BRICS ante la presión de las sanciones impuestas por los Estados Unidos y por sus aliados así lo manifestó el ministro de Hacienda y Crédito Público nicaragüense Iván Acosta y el presidente del Banco Central de Venezuela Calixto Ortega en un panel del Foro Económico Internacional de San Petersburgo Acosta que ministro nicaragüense afirmó que la desdolarización es una tendencia muy clara que se ha acelerado en estos últimos dos años debido a las sanciones que le aplicaron al país de la R por invadir al país de la U o sea hay que defender a los pobrecitos rusos de verdad y que ha sido utilizada como un instrumento de GUERRA dicen ellos de conflicto según el ministro nicaragüense esta situación representa un gran riesgo para el mundo y requiere de soluciones conjuntas los burros nacen y luego se juntan ¿no? dice por allí el refrano Dios los hace y ellos se juntan y se juntan es para rascarse decía mi señora madre de verdad es impresionante como gente está cayendo en esta idea tan absurda de tratar de negociar ese punto ese punto no se negocia recuerden las potencias del mundo deciden cómo hacen negocios si usted dueño de una casa y usted quiere vender su casa usted decide cómo quiere que se la paguen usted puede decidir que se la paguen en cheque en efectivo en billetes de alta denominación si la quiere recibir en transferencia bancaria si la quiere recibir en dólares si la quiere recibir en pesos colombianos si la quiere recibir en euros el dueño del producto el dueño de ese de esa parte de la economía es quien decide cuáles son las reglas de juego todo el mundo depende de las importaciones de eeuu y dependen también de las exportaciones de eeuu y si usted desea comprar productos médicos de eeuu usted no le puede llegar a decir al dueño de la farmacia mira yo te voy a pagar en yuanes o te voy a pagar en bitcoins o te voy a pagar en petros por cierto el petro está que tira la pata pero eso lo vamos a hablar en otro vídeo así que te voy a hablar de de ah yo te voy a exigir para que tú me recibas a mí como te voy a pagar me voy a pagar en bolívares y me los tienes que recibir te van a mandar a farid monos porque porque realmente el dueño del asunto es el que decide y la potencia económica mundial número uno se llama los eeuu y recordemos que en américa latina los países reciben el dólar porque es la moneda que se utiliza para transar con eeuu los millones de dinero que ellos utilizan de dólares para transar lo utilizan para comprarle a los países de latinoamérica por eso negocian en dólares y que usted le vaya a decir al dueño del asunto al dueño del coroto usted no se va a hacer a su manera sino a la mía le voy a decir usted está mfp decía mi madre que significa meando fuera del pote usted está meando fuera del pote nicolás y ni que ahorita los nicaragüenses y también los iraníes están meando fuera del pote ¿por qué? porque hay un convenio vuelvo y repito la comunidad europea cuando hace compras a los estados unidos o recibe dinero de estados unidos ellos tienen un acuerdo de manejar en ocasiones las compras en euros porque la potencia europea es la que tiene los euros o en el caso de que vayan a comprar los estados unidos tienen que hacer las conversiones de euros a dólares dependiendo de qué es lo que le conviene más a los estados unidos porque hay transacciones donde ellos saben que con el cambio de la divisa salen ganando ciertos puntos y por consiguiente pues estados unidos cede y dice bueno te voy a aceptar para que me compres tal cosa te voy a aceptar en esta ocasión que me pagues en euros o necesito que me pagues en euros o de repente los estados unidos dicen no porque es que por el puntaje no me da va cayendo el valor del euro y no me interesa págame en dólares y ellos tienen que aceptar o aceptar vuelvo y repito él es el que tiene estados unidos tiene el toro agarrado por los cuernos así quien se ponga a creerse en ese cuento chino de que van a poder cambiar la economía personas tan ignorantes como estos economistas chimbos como estos como delce rodríguez como la gente que está rodeando a maduro los consejeros del g2 cubano consejeros económicos que viven en un país quebrado por ellos mismos el g2 cubano aconsejan que hay que eliminar el dólar del panorama mundial pues no el día para que eso ocurra tienen que erradicar acabar con eeuu y eso no va a pasar nunca bueno no por ahora la biblia habla de un momento en que si podría pasar pero no vamos a hablar de escatología bien entonces la historia nos ha dado la razón una y otra vez así que la pura el puro pensamiento crítico la pura lógica nos enseña y nos dicta de que no van a ceder porque ellos son los dueños del asunto ellos son los que van a comerciar y ellos dicen te voy a comprar 10 mil millones de tal cosa pero necesita comprarlo en yuanes pues no te las compro porque yo no quiero hacer la conversión porque yo no quiero perder dinero porque me va a salir más caro no lo no te voy a complacer por el simple deseo de que tú lo quieras no te lo compras entonces quédate con ese petróleo ya no te damos ni un centavo busca quien se lo vende usted verá que hace si busca a ver quien te compra lo poco que está produciendo Venezuela busca lo poco que está produciendo Nicaragua a ver quien se los compra a precio de huevo porque nosotros te lo vamos a pagar mejor pero en dólares pero si no te sirve tranquilo nosotros conseguimos quien nos abastezca por otro lado así piensa el que tiene el toro por los cachos eso es como el que va a comprar una casa o un producto y te dicen bueno esa casa vale 100 mil dólares y tú miras la casa y dices no esa vaina no vale 100 mil dólares esa casa vale cuando mucho 60 mil tú dices 60 no que son 100 no yo me voy para otro lado ¿por qué? porque con esos 100 yo puedo comprar 2, 3 casas más grandes ¿quién pone las reglas? en este momento el que tiene la plata ¿quién tiene la plata? los que tienen los dólares ¿usted quiere platica? tengo dólares ¿no le interesan los dólares? déjelos ahí tranquilo no ha pasado nada sigan comiendo jabón comiendo miércoles como le quieran decir pero no le vamos a dar ni un solo dólar más no vamos a invertir en ustedes no vamos a invertir en su país ¿qué va a pasar entonces? ¿cuál va a ser el resultado? ¿ah? bueno definitivamente el mundo está patas arriba y esto es lo que está pasando entre Nicaragua y Venezuela déjame tu opinión en la caja de comentarios y antes de despedirme te invito a visitar autodidactamillonarios.com si deseas mejorar tu economía mejorar tus ingresos y montar tu propio negocio desde tu casa por favor entra a autodidactamillonarios.com no me escriban diciendo explíqueme cómo es explíqueme porque son cientos de personas que me piden al día que explíqueme cómo es lo de los cursos explíqueme para eso hay una página que yo he construido que se llama autodidactamillonarios.com bendiciones allá te espero enlace en la descripción y y y y y y y Gracias.